Bueno compañero, ya sabes que hacer Tienes que subirte al toreador y estar en la orilla de la playa Mientras yo me mato a 500.000 rusos y te digo cuando vengas a buscar un porque hay Vale, vale, gracias Tommy, pero me podrías decir por qué haces esto ¿Qué cosa? ¿Darte dinero? Ah, sí, es que te vi quejándote en una decisión pública de que no tenías nada y te ibas a ir de juego Y la verdad sería una lástima que alguien que hable español pues se vaya al juego ya que pues está muriendo GTA V Y la demás gente está jugando o Barça no Forne Ah, sí, disculpa, es que la verdad la vida en GTA está cara Sí, lo sé, es un verdadero cuñazo Sí, deberías decir una comunidad para jugar y conseguir a... Parate ahí que la verdad no... ¿Por qué no? ¿Acaso no has tenido amigos? No creo que he tenido Mis amigos... ¡Hostia, que me están pagando, coño! Me pregunto qué será de ellos... Bueno, me da igual, pero ¿a qué quería llegar a soñar con esta pregunta y con lo del tema de la comunidad? No lo sé ¿Pero cuándo fue la última vez que los vi a mis amigos? Ah, sí Ya recuerdo Fue aquel día El peor día de nuestras vidas El mismo día cuando se retiraron y el mismo día cuando me corrompí Así es Esos dos hijos de puta nos querían matar Y nosotros luchamos con todo No sé realmente si mis amigos jugaron con todo Pero cuando yo digo que es con todo Es con todo Ese mismo día Mis tres mejores amigos de GTA V Online se retiraron del juego Porque los habían humillado Y yo me convertí en un maldito tryhard con tal de que no los ripen en YouTube En fin Crear ese lepes 4 I'm a survivor I'm not gonna give up I'm not gonna stop I'm gonna work harder I'm a survivor I'm gonna make it I'm gonna survive Keep on surviving I'm a survivor I'm not gonna give up I'm not gonna stop I'm gonna work harder I'm not a survivor I'm gonna make it I'm gonna survivor I'm not even a survivor I'm not surviving